Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vázquez, soy el creador, dueño, y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford setenta y nueve, proyecto que surge a partir de este vehículo del año mil novecientos setenta y nueve que lleva por nombre La Paloma, que ha estado descansando mucho tiempo, por eso está lleno de polvo, pero en esta oportunidad que tengo de visitar mi bodega estoy llevando a cabo además de los procesos de restauración de las piezas que posteriormente utilizo para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos, ya sean antiguos clásicos o modernos. Aprovecho para dar una detallada a los vehículos que sirven para realizar la promoción, búsqueda, restauración, y entregas personales de las piezas. Voy a hacer una toma de cerca, se alcanza a ver que allí ya se aplicó un poco de pintura, estaba muy descarapelado, me refiero en específico a esta parte, ahí se alcanza a ver la diferencia, ahí también, primero se lleva a cabo una limpieza del área en donde se va a llevar a cabo el detallado, estaba como esa parte de allí, descarapelado, que también se va a detallar en unos momentos. Ya una vez que se limpió el área, amigos, entonces, se va aplicando con mucho cuidado la pintura con un pincel delgado, lo cual, además de usarlo de manera correcta, con mucha precaución, hace que sea más difícil que se vaya a correr la pintura y que se haga alguna gota, alguna mancha en otra área del vehículo. Por ejemplo, aquí es muy delicado porque en la parte de abajo, pues, viene lo que es la calavera y entonces, pues, sería en verdad, muy dañino que la pintura caiga en otra área que no es en donde se requiere la pintura. En determinado momento sucedió en el detallado de la camioneta, la paloma, esto que les acabo de decir, y alguien que no tuvo el cuidado de llevar a cabo ese detallado, manchó la tapa de la guantera de la camioneta, la paloma, voy a ver si se alcanza a distinguir y si no, ustedes ya la ubican, la tapa de la guantera no se alcanza a ver, pues, tiene un acabado tipo madera, amigos, pues, hubo que llevar a cabo la restauración completa de esa tapa a partir de que se corrió la pintura por no haber hecho con cuidado el detallado. En ocasiones, como muchos de ustedes ya saben, pues, hay que empapelar, eso protege el periódico, las áreas en donde no debe ir la pintura. Hay muchos detallitos que tiene esta camioneta, pues, es vehículo de trabajo, paso mucho tiempo en carretera, entonces, eso propicia también que las piedritas brinquen y vayan despintando algunas áreas, por eso ahora se está llevando a cabo este detallado, amigos, después de llevar a cabo la limpieza, tal como mencionaba, pues, entonces, se va aplicando la pintura. Después se va a sentar de alguna manera, miren, aquí está la camioneta que ha servido en gran medida para llevar a cabo esos procesos de búsqueda y de entregas de las piezas que yo comercializo. Edgar Eugenio Martínez Vázquez, creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes, la Paloma Ford setenta y nueve. Vean, por ejemplo, estas áreas, amigos, que es donde se sujeta la carga con alguna cinta o con alguna cuerda, con algún lazo, con algún mecate, como ustedes lo identifiquen. Entonces, todo eso se está detallando en este momento. Vean, amigos, por ejemplo, allí traigo algo de lo que posteriormente también se va a restaurar. Allí está un ring de camioneta mexicana marca Ford de la serie de setenta y tres a setenta y nueve. Y en sí, en década de los sesentas y setentas también se utilizaban estos rines. Específicamente, allí les comparto estos rines en medida dieciséis que utilizaban las camionetas mexicanas como mi camioneta, la Paloma, que ya pronto le voy a dar una lavadita, voy a salir a pasear con ella y les voy a compartir algo al respecto. También se le va a hacer su detallada respectiva. Es inevitable este tipo de detalles que surjan, y más, amigos, en vehículos de trabajo, vehículos utilitarios como estos, que son los que me permiten llevar de manera eficaz a cabo los servicios. Así que por el momento yo les mando un abrazo sincero y afectuoso, después de haberles compartido algo más de lo que forma parte de la labor de Edgar Eugenio Martínez Vázquez, y el equipo de profesionales de camionetas y autopartes, la Paloma Ford setenta y nueve, que también colaboran en estos detallados, pues, finalmente, si no tenemos cuidado, si dejamos que se vayan acumulando este tipo de raspadas, etcétera, pues, luego es más difícil, más tardado, más costoso en todos aspectos, el llevar a cabo las correcciones, los detallados, el mantenimiento en sí. Esta camioneta tiene, en la parte del cofre, muchas rasparitas, debido precisamente, a que paso mucho tiempo en carretera, les iba a mostrar, pero olvidé que dejé el cofre arriba, en algún otro video, les comparto algo al respecto, por el momento me despido dejándoles imágenes de este detallado, vean con qué cuidado, con qué pericia, lo está llevando a cabo el profesional que colabora con Edgar Eugenio Martínez Vázquez, en este proyecto de alto impacto, camionetas y autopartes, la Paloma Ford setenta y nueve, les recuerdo que yo puedo conseguir cualquier pieza para cualquier vehículo, sin importar marca, año, modelo, versión, o nacionalidad, en el entendido que el punto de partida son las camionetas Ford, de la serie de mil novecientos setenta y tres a mil novecientos setenta y nueve, y que a partir de esa camioneta que ustedes están viendo a cuadro, yo me dedico en cuerpo y alma a satisfacer las necesidades de más personas como yo, gente que proviene de la cultura del esfuerzo, que tiene un vínculo emocional importante con estos vehículos, porque pertenecieron a algún ser querido, porque han servido para dar casa, vestido y sustento, y porque nos gustan simplemente, algo que es legítimo, disfrutar, pues la vida es fugaz, así que hacer también aquello que nos gusta, es muy importante y conveniente, yo les mando un abrazo sincero y afectuoso, recordándoles mi teléfono celular con whatsapp treinta y tres dieciséis cero cinco treinta y cuatro cuarenta y uno, en todo momento lo contesto yo, amigos, tengo un segundo teléfono celular que es el cincuenta y cinco ochenta y cinco cero cuatro cuarenta y cinco cuarenta y nueve, les dejo a cuadro una camioneta que está lista para quitarle las piezas que se puedan requerir para concretar las restauraciones de ustedes, vean por ejemplo, tiene sus molduras gruesas que llevan plástico negro en medio, las molduras delgadas en la parte de abajo, sus espejos originales, al interior llevaba unas tapas muy características de versión Ranger XLT, pues simulan unas costuras de manera vertical, en otro video les voy a compartir, o es más, me voy a acercar amigos a ver si las encuentro, lo que pasa es que las desmonté todas las tapas para puertas y las tengo por este lado, algo se alcanza a ver ahí amigos, lo que son esas tapas color café claro o beige, como ustedes las identifiquen mejor, esas tapas son originales, en la parte de encima llevan un tapiz, y tengo ahí en ese altero que hay muchas tapas para puertas de camionetas Ford del setenta y tres al setenta y nueve, las tapas originales de estas camionetas, de esta camioneta en específico, así que recuerden amigos que también pueden llamarme a mi tercer teléfono celular con whatsapp, que es el ochenta y uno, sigue con veintiséis, noventa y cinco, noventa y siete, seis, seis, los tres números de la República Mexicana, en todo momento, cerciórense que efectivamente están negociando conmigo, que están hablando con Edgar Eugenio Martínez Vázquez, para evitar alguna estafa, lamentablemente ya hay muchos casos, muchas alertas, hay gente tratando de hacerse pasar por mí, han descargado mi logotipo, el logotipo de camionetas y autopartes La Paloma Ford setenta y nueve, del cual soy creador, dueño y único representante, así que amigos, tengan mucho cuidado, si no ven mi rostro en fotografías o en videos, si llaman algún teléfono y no es ninguno de los tres antes mencionados, si no reconocen mi timbre de voz al hablar, no establezcan negociación alguna, pues es evidente que es una estafa, es algún usurpador, como tantos y tantos que hay, dado que camionetas y autopartes La Paloma Ford setenta y nueve, es un proyecto de alto impacto, concebido por un mexicano, comprometido, soy una persona íntegra, la única en la cual ustedes pueden confiar para llevar a cabo cualquier negociación en relación a adquirir piezas o productos de la más alta calidad, todo además con garantía de por vida, amigos, soy la única persona además que da esa garantía, si ustedes ingresan mi nombre en el buscador de YouTube, mi nombre es Edgar Eugenio Martínez Vázquez, van a encontrar mucha información de interés, es importante suscribirse, activar las notificaciones, presionando en la campanita que aparece justo abajo de los videos, y de esa manera van a estar enterados de cualquier hallazgo, les recuerdo que vivo en un viaje constante buscando estas piezas, yo aviso justo en el momento que encuentro alguna otra pieza, justo estando a bordo de carretera, grabo un video, hago una transmisión en vivo, donde les comparto esta información, amigos. ¿Y quién se queda con las mejores piezas, las más difíciles de encontrar? Pues precisamente aquellas personas que están conectados, que efectivamente se suscribieron, activaron las notificaciones, entonces la plataforma YouTube les avisa acerca de un nuevo video de Edgar Eugenio Martínez Vázquez, y el primero que se entera es el primero que me llama, y el que se queda con lo que se llama en México Garbanzos de Alibra, es decir, piezas muy difíciles de encontrar. Así que, amigos, yo les invito, además, a que se cercioren antes de realizar algún depósito, que efectivamente se está haciendo el depósito a nombre de Edgar Eugenio Martínez, con acento en la IZ al final, Vázquez con V, acento en la A y dos Zetas. Es la manera determinante de evitar que alguien los estafe, porque les dice que soy yo, o porque les dice que es trabajador de camionetas y autopartes. La Paloma Ford 79, lo cual es totalmente falso. Yo soy el creador, yo soy el dueño, y el único representante. A través de nadie más puedes establecer negociación alguna. Soy el único que tiene las piezas. Aquí es donde se detallan, se hacen los procesos de restauración para posteriormente llevar a cabo lo que es los envíos y entregas personales de piezas como las que vienen aquí en esta camioneta, de lo que he encontrado recientemente, y seguiré. Seguiré hasta encontrar cada una de las piezas que ustedes requieren para que puedan concretar de manera eficaz su restauración, así como lo hice yo, el detallado en la camioneta La Paloma, vehículo que dio pie a este proyecto de alto impacto. Les dejo estas imágenes de un trabajo realizado por un profesional que colabora con Edgar Eugenio Martínez Vázquez en este proyecto y se hace evidente la pericia para llevar a cabo los procesos y generar los mejores resultados. A cuadro, la camioneta La Paloma, estén listos. Pronto, les compartiré imágenes del interior de La Paloma, tanto en cabina, como lo que es al interior del cofre, lo que es el motor. Les mando un abrazo sincero y afectuoso, amigos. Hasta pronto.